Yo sueño también con unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional en la que una promoción ingrese y se retiren todos juntos cuando hayan cumplido su edad de retiro. Yo sueño con unas Fuerzas Armadas en las que ningún soldado tenga que ascender por sus vínculos con funcionarios públicos o con políticos de turno. Ese es el modelo que vamos a desterrar para siempre. En su lugar vamos a iniciar un modelo moderno, justo y eficiente. Un modelo donde el que silba honrosamente a su patria se verá premiado y donde aquel que no lo haga no tendrá lugar. Ya ha empezado la transformación en ella y se han ido cuatro unidades organizativas que habían dejado de ser útiles a la institución.